A continuación vamos a hablar sobre funciones y vamos a ver algunos conceptos básicos para iniciar un poco con lo que son las funciones para entender que son las funciones y las características que tienen esas funciones, entonces veamos una función en si va a ser una relación que asocia a cada elemento de un conjunto A con un único elemento de un conjunto B, que quiere decir eso que cada elemento de este conjunto A por ejemplo el 1, el 3 el menos 2 y el 5 va a estar asociado con un único elemento del conjunto B por ejemplo vean que el 1 solo está asociado con el 0, el 3 solo está asociado con el 4, el menos 2 solo está asociado con el 4 y el 5 solo está asociado con el 2 ese conjunto A ese conjunto A se va a llamar dominio de la función y el conjunto B en si, todo el conjunto B se va a llamar codominio, los elementos del conjunto A se van a llamar preimágenes preimágenes y los elementos del conjunto B codominio algunos se van a llamar imágenes ¿quiénes van a ser imágenes? solo los que están relacionados con elementos del conjunto A ese conjunto que está aquí es el conjunto de las imágenes ese que encerré que también se le va a llamar ámbito o rango de la función entonces ¿qué es el ámbito o rango de la función? son los elementos del conjunto B que también se llama conjunto de llegada o codominio que están relacionados con elementos del conjunto A los elementos del conjunto A se llaman dominio y los elementos del conjunto B que están relacionados con elementos del conjunto A se llaman imágenes y forman parte del conjunto que se llama ámbito entonces ¿qué podemos decir? vean de varias formas yo podría decir que 4 es la imagen por ejemplo vean la forma que lo puedo decir 4 es la imagen de 3 ¿bien? 4 es la imagen de 3 4 también es la imagen de menos 2 ¿bien? ¿qué pasa? que los elementos del conjunto B pueden estar relacionados dos veces con elementos del conjunto A por ejemplo el 4 tiene dos preimágenes ¿bien? el 4 tiene dos preimágenes pero los elementos del conjunto A solo pueden tener una imagen solo pueden estar relacionados una vez el 3 solo tiene una imagen el menos 2 solo tiene una imagen el 5 solo tiene una imagen y el 1 solo tiene una imagen pero todos los elementos del conjunto A tienen que estar relacionados ¿qué cosas no pueden pasar? por ejemplo que aquí hayan más números por ejemplo que aquí hubiese un 7 que no tenga que no esté relacionado porque la definición dice que todos los elementos del conjunto A tienen que estar relacionados con uno del conjunto B entonces eso es algo que no puede pasar ¿qué otra cosa no puede pasar? que un elemento del conjunto A como el 1 por ejemplo vaya y esté relacionado dos veces con dos números porque solo puede estar relacionado con uno eso no puede pasar tampoco ¿no? entonces ¿qué forma puedo decirlo? por ejemplo esta relación que está el 3 con el 4 yo podría decir 4 es la imagen de 3 o podría decir 3 es la preimagen de 4 o es una preimagen de 4 porque el 4 tiene dos preimágenes es una preimagen de 4 o también lo voy a decir así f de 3 es igual a 4 es decir que al aplicarle la función al número 3 me da como resultado el número de 4 que significa también la imagen de 3 es igual a 4 o 4 es la imagen de 3 o 3 es la preimagen de 4 entonces son formas de decirlo ven que yo tengo entonces el 1 relacionado con el 0 el 3 relacionado con el 4 el menos 2 relacionado con el 4 y el 5 relacionado con el 2 también en la función se puede representar con algo que se llama un gráfico el gráfico de la función va a ser poner los puntos como pares ordenados es decir el 1 está relacionado con el 0 entonces voy a poner el 1 con el 0 el 3 con el 4 entonces voy a poner el 3 con el 4 el menos 2 con el 4 entonces voy a poner el menos 2,4 y el 5 con el 2 entonces voy a poner 5,2 ven que de ahí yo puedo obtener que el dominio lo podría poner como una lista el dominio es el conjunto 1,3,2 y 5 que se podría ordenar y el ámbito es el conjunto el ámbito o rango son los que están aquí 0,4,4 y 2 sería 0,2 y 4 son diferentes formas en las que puedo hablar sobre una función eso es lo que seríamos que es una función ahora ¿qué se puede hacer con la función? bueno las funciones se pueden representar mediante un criterio que es una fórmula que relaciona que es decir que f de x sea igual a x a la 2 menos 2x más 3 significa que esa función va a tomar un número x y lo va a transformar en el número x elevado a la 2 menos 2 por x más 3 ¿ok? por ejemplo me piden aquí calcular la imagen de 2 recordemos que el conjunto tiene preimágenes y tiene imágenes si me piden calcular la imagen de 2 es porque el 2 es una preimagen y si el 2 es una preimagen el preimagen son los números que están en x los que están en primero veamos los que están en x los que están en y o f de x entonces cuando cuando tengo una x una x es una preimagen si a mí me están preguntando la imagen de 2 es porque el 2 es una preimagen es decir el 2 es la x entonces la imagen de 2 también lo voy a representar así f de 2 f de 2 significa la imagen de 2 como el 2 es una preimagen es decir es una x voy a sustituir la x por 2 y voy a obtener el valor de la preimagen es decir 2 a la 2 menos 2 por 2 más 3 2 a la 2 es 4 menos 4 es 0 más 3 da 3 la imagen de 2 es 3 entonces cuando quiero sacar una imagen solo tengo que sustituir en cambio si yo quiero sacar la preimagen de 2 significa que el 2 es una y es decir es una imagen es decir es un f de x el 2 es una imagen y si el 2 es una imagen es el resultado de f de x entonces yo sé que más bien todo f de x equivale a 2 entonces tengo que tomar x a la 2 menos 2x más 3 y lo igualo a 2 vean la diferencia cuando yo quiero sacar una imagen solo sustituyo cuando quiero sacar una preimagen tengo que igualar y tengo que resolver la ecuación es una ecuación cuadrática que al resolverla me queda x a la 2 menos 2x más 3 menos 2 igual a 0 x a la 2 menos 2x más 3 menos 2 que es 1 igual a 0 esto se puede factorizar por el método de inspección daría x menos 1 al cuadrado igual a 0 que sería que la x vale 1 en este caso solo se obtiene una preimagen pero puede darse caso que se obtenga dos preimagen y hay que tener cuidado con eso x es igual a 1 es la preimagen de 2 entonces la preimagen de 2 es el 1 como lo hice igualé a 2 vean los diferentes casos de nuevo quiero sacar la imagen de 2 entonces yo sé que tengo que sustituir nada más f de 2 la imagen de 2 f de 2 es 5 por 2 menos 4 5 por 2 10 menos 4 es 6 la imagen de 2 es raíz de 6 en cambio la preimagen tengo que igualar 5x menos 4 igual a 3 es una ecuación recuerden que para resolver una ecuación con radicales elevamos al cuadrado queda 5x menos 4 se elimina la raíz 3 a la 2 es 9 5x es igual a 9 más 4 5x es igual a 13 x es igual a 13 dividido entre 5 que sería la preimagen de 3 esa es la forma con la que tengo imágenes y preimágenes algunos casos en los que hay que tener cuidado veamos f de x es x a la 2 más 2 pero me dan esto esta es otra forma de representarlo devolvámonos a ver lo que eran las funciones cuando yo tengo una función que va del conjunto A al conjunto B entonces yo le puedo poner así también f que va del conjunto A al conjunto B es decir de nuevo me dicen que este conjunto es el dominio es decir que ahí donde están las x o las preimágenes y este conjunto es el codominio que es donde están las y o las imágenes pero una parte recordemos que el conjunto B solo una parte son las imágenes podrían haber elementos que no sobran que sobran entonces volvamos a este ejercicio nos dicen que f va de r más en 2 a más infinito este r más es nuestro dominio es decir que nuestros valores de x solo pueden tomar valores que son positivos eso es lo que dice ahí porque es r más ¿por qué? ¿por qué les digo esto? porque vean si yo quiero calcular la preimagen de 6 habíamos mencionado que para calcular la preimagen tenemos que igualar entonces yo voy a decir ah bueno x a la 2 más 2 es igual a 6 x a la 2 es igual a 6 menos 2 x a la 2 es igual a 4 x es igual a más menos recordemos que para sacar raíz ponemos más menos x es igual a más menos 2 tengo dos preimágenes el 2 y el menos 2 no hay problema que tenga dos preimágenes lo que pasa es que me dijeron que el dominio era este el dominio son solo los números positivos entonces yo solo puedo tomar como valor x igual a 2 porque solo me dieron los números positivos la preimagen de 6 es el 2 si no me hubiesen dado esto o me hubiesen dado aquí todos los números reales yo puedo tomar como preimágenes el menos 2 y el 2 tendría dos preimágenes que no hay ningún problema pero como el dominio dice que son los números reales positivos como preimagen solo puedo considerar el 2 porque el menos 2 no está dentro del dominio las x solo son números positivos otro ejemplo veamos vamos a ver aquí tenemos otro nos dan una función que se llama una función que tiene criterio dividido ¿qué quiere decir eso? que esa función tiene tres criterios tiene este criterio pero solo para los x que son menores o iguales a menos 1 tiene este criterio para los x que están entre menos 1 y 3 y tiene este criterio para los x que son mayores o iguales que 3 ¿qué quiere decir eso? que si yo quiero calcular la imagen de menos 2 recordemos que eso significa la imagen de menos 2 es decir, sustituir por menos 2 pero tengo que fijarme en cuál de los tres criterios lo voy a sustituir voy a utilizar este criterio que está aquí ¿por qué? porque el menos 2 es un número que está aquí es menor o igual que menos 1 entonces el menos 2 yo lo tengo que sustituir en esta ¿por qué no lo puedo sustituir en esta? porque el menos 2 no está aquí ni está aquí es decir el menos 2 solo está en este que está aquí entonces si yo quiero hacer la imagen de menos 2 tengo que sustituir en este criterio porque tengo que considerar esto que está aquí f de menos 2 es menos 2 a la 2 menos 7 menos 2 a la 2 es 4 menos 7 da menos 3 ¿sí? f de 3 ¿en cuál considero el 3? vean que aquí el 3 estaría aquí porque aquí dice x mayor o igual que 3 es decir, estoy considerando el 3 ahí entonces sería 5 menos 4 por 3 4 por 3 son 12 5 menos 2 son menos 7 f de 0 vamos a ver en cuál está el 0 el 0 estaría aquí porque está entre menos 1 y 3 y f de 0 entonces considero este criterio cambiando la x por 0 es 0 más 4 dividido entre 3 que eso da 4 tercios ahora veamos este nos piden que hagamos f de menos 3 más f de 1 entre menos 3 por f de 5 vamos a ir haciéndolos por aquí f de menos 3 ¿dónde hacemos f de menos 3? nos vamos aquí menos 3 está aquí porque es menor o igual que menos 1 y lo hacemos ahí menos 3 a la 2 menos 7 menos 3 a la 2 menos 7 menos 3 a la 2 son 9 menos 7 son 2 f de 1 vamos a ver dónde está el 1 el 1 está aquí desde menos 1 a 3 entonces hacemos 1 más 4 dividido entre 3 5 tercios y nos falta f de 5 f de 5 vamos a ver dónde está el 5 el 5 está aquí porque son mayores o iguales mayores o iguales que 3 5 menos 4 por 5 5 menos 4 por 5 que eso da 4 por 5 es 20 menos 20 más 5 es menos 15 ¿qué quiere decir? que tengo que hacer f de menos 3 es 2 más f de 1 que son 5 tercios dividido entre menos 3 por f de 5 que es menos 15 vamos a hacer esta operación de fracciones aquí 2 por 3 es 6 más 5 son 11 tercios arriba me está dando 11 tercios y abajo me está dando menos 3 por menos 15 que son 45 le ponemos un 1 aquí multiplicamos de esta forma queda 11 por 1 que es 11 y 3 por 45 que sería 4 por 3 es 12 5 por 3 es 15 135 ese sería el resultado que nos da de ahí de esa operación entonces en una función de criterio partido tengo que considerar esto para saber en qué valor calculo la imagen para que tengamos cuidado con eso por aquí tenemos un ejemplo más en el que nos piden calcular imágenes pero con letras por ejemplo aquí nos dicen f de a ¿qué significa f de a? sustituir la x por a entonces va a ser 2 a a la 2 menos 5 por a más 1 nada más es eso f de h 2 por h a la 2 menos 5 por h más 1 f de a más h cambiar la x por a más h hay que tener más cuidado voy a cambiar la x por a más h vean es 2 por x a la 2 entonces voy a poner 2 por a más h a la 2 menos 5 por x que x va a ser a más h lo pongo entre paréntesis y más 1 pero aquí sí tengo que hacer operaciones por ejemplo aquí hay una fórmula notable que es a a la 2 más 2 a h más h a la 2 menos aquí multiplico 5 a menos 5 a h más 1 multiplicando queda 2 a a la 2 más 4 a h más h a la 2 menos 5 a menos 5 h más 1 ahí lo tenemos vean lo que nos piden ahora f de a más h menos f de a f de a más h ya lo tengo está aquí voy a escribirlo f de a más h es 2 a a la 2 más 4 a h más h2 menos 5 a menos 5 h más 1 menos f de a voy a restar f de a lo pongo entre paréntesis por el menos f de a era 2 a a la 2 menos 5 a más 1 2 a a la 2 menos 5 a más 1 y todo va sobre h entonces vean lo que tenemos vamos a simplificar 2 a a la 2 más 4 a h más h a la 2 menos 5 a menos 5 a h más 1 cambio el signo menos 2 a 2 más 5 a menos 1 y todo va sobre h pero veamos que el 2 a la 2 se da con el 2 a la 2 el menos 5 a se da con el 5 a y el 1 se da con el menos 1 y de los términos que quedan voy a sacar una h de factor común vean que todos tienen h este, este, este son sobre sus 3 tienen h sacamos una h nos queda 4 a de aquí me queda una h y de aquí me queda un menos 5 todo va sobre h cancelo la h con la h y me está quedando como resultado 4 a más h menos 5 que es el resultado de lo que queríamos calcular que sería esto de aquí ok lo otro que vamos a hacer es analizar cuando una relación es o no es función que tiene que ver con lo siguiente veamos entonces cuando me dan una relación recordemos este es el dominio que son las x y este es el codominio que tiene que pasar que cada elemento que yo meta del dominio me tiene que estar relacionado con un elemento del codominio z son los números enteros me están dando que la función es x a la 2 entonces voy a ir probando ahí con números enteros los números enteros ¿quiénes son? son el menos 3 el menos 2 ahí más ¿verdad? menos 1 el 0 el 1 el 2 el 3 tengo que tomar un número entero y al colocarlo aquí me tiene que dar un número entero positivo nada más aquí son solo positivos para que tengamos cuidado por ejemplo si yo coloco el menos 3 y hago f de menos 3 vean lo que pasa menos 3 elevado a la 2 da 9 es un número positivo si coloco el menos 2 también menos 2 porque la función es x a la 2 elevado a la 2 da 4 está dando un número positivo el problema lo tenemos en el 0 vean ¿qué pasa con el 0? 0 a la 2 es 0 y 0 no es un número positivo 0 no tiene signo no es ni positivo ni negativo eso quiere decir que esta función que esta relación perdón no es una función ¿por qué no es una función? porque existe un elemento aquí el cual no le puedo encontrar una imagen aquí ¿ok? por ejemplo pasa lo mismo aquí todos los números reales abarca todos los números y me tiene que dar un número real ¿qué problema tienen las raíces? que las raíces cuando tienen índice par no pueden haber números negativos por ejemplo ¿qué pasa si yo pongo ahí el menos 3? ¿qué me daría la imagen de menos 3? ¿por qué? porque es un número real es la raíz de menos 3 más 1 pero menos 3 más 1 es la raíz de menos 2 y raíz de menos 2 no es un número real es decir hay elementos aquí que no son números reales aquí ¿cómo se puede resolver eso? por ejemplo esta si le hubiéramos puesto aquí z asterisco que significa que no tiene el 0 ya sería una función y en esta si hubiéramos puesto en lugar de r vean que aquí me van a dar positivo solo si empiezo a tomar números vean que esto va a ser un menos 1 si yo empiezo a tomar números a partir del menos 1 en adelante si me va a dar por ejemplo si aquí hubiese sido de menos 1 a más infinito si me hubiera servido porque los números que están antes de menos 1 son los que no me sirven como el menos 2 el menos 3 el menos 4 entonces ahí si hubiera sido una función así como estaba no era una función pero pudo haber sido función si este conjunto hubiera cambiado veamos el problema que tienen estos entonces las raíces tenemos que considerar el caso en el que me den números negativos adentro cuando son fracciones ¿qué no puede pasar? en una fracción no puede pasar que el denominador me dé 0 vean que esto me da 0 ¿cuándo? cuando x es igual a 1 ¿y qué pasa? que aquí tengo los números reales yo no puedo calcular la imagen de 1 porque la imagen de 1 es 3 entre 1 menos 1 que eso no existe no es un número entonces esto tampoco es una función ¿por qué? porque tengo problemas con el 1 ¿cómo se hubiera resuelto? si en vez de poner r pongo r menos el 1 así lo hubiera resuelto pero en este caso no sirvió en este caso esta función sí sirve ¿por qué? porque esta función tiene problemas solo en el 2 cuando x vale 2 y vea que me están dando r menos el 2 es decir cualquier número que yo ponga aquí me va a servir el único que no me serviría es el 2 pero ya lo descartamos entonces esta sí es una función es así como analizamos cuándo son funciones o cuándo no y esos son los conceptos básicos que vamos a trabajar sobre funciones que vamos a trabajar y eso es lo que nos va a hacer que vamos a trabajar